Mientras tanto, la Secretaría de Educación del Estado, por su parte, desmintió que haya dado instrucciones de desalojo y suspensión de clases en todas las universidades de Morelia. Como ha circulado en redes sociales y en medios de comunicación que afirman lo contrario, ante la presunta amenaza de bomba que se hizo llegar únicamente a dos instituciones de educación superior, como la Universidad Vasco de Quiroga, Campus Santa María y la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Gracias.